No voy a volver con ella. Júramelo. ¿Quién va a querer quedarse con una vieja insoportable como tú? ¿Cómo te atreves? ¡Se me salió la canera! ¿Qué? ¿Qué pasa, nada? Si antes te encantaba que te hable al oído, que te acaricien la cara. Pero sobre todo, que te chape. ¿Qué les gusta? ¡La chela! También tiene que tener un alto margen de ganancia. ¡La chela! Está bien, está bien, chicos, pero... Pero no, ella me dijo que aún te amaba, que su relación había sido muy fuerte y que quería volver contigo.